¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre con la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy en el estudio vamos a conocer detalles acerca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCSG. Es por ello que hoy nos acompaña su decana, ella es la Magíster Iliana Velázquez, quien nos va a comentar detalles acerca de las carreras que conforman esta facultad. ¿Cómo está? Muchísimas gracias Magíster por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Buenas tardes Paula, gracias por la invitación. En primera instancia quería contarles que así como la universidad cumplió 60 años de su fundación, nosotros formamos parte de esas tres primeras facultades que se fundaron desde el inicio. Entonces nosotros también estamos celebrando 60 años, solo que la celebración en sí la hemos dejado para más adelante, porque ahora todos quieren celebrar, entonces cuando ya nadie celebre, ahí celebramos nosotros. vamos a hacer un programa que lo estamos organizando para recordar esta fundación, que a su vez nos trae como ese paso de hemos vivido 60 años, a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Como haciendo un poco una relación, hemos estado dos años en pausa, es decir, retomamos y a partir de ese retomar vamos también, ese es nuestro afán, nuestro propósito, porque las personas que estamos liderando, se podría decir así, y la facultad que son los tres directores de carrera y yo como decana, somos nuevos, o sea, vino el regreso después del confinamiento y nosotros nos toca liderar estas nuevas propuestas, ¿no? Entonces estamos justamente, nosotros hablamos haciendo un diagnóstico de qué es lo que encontramos, qué es lo que queremos, todo se ha movido, hay muchas cosas que hay que modificar, atender a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades, y en eso nos encontramos trabajando con nuestras carreras de comunicación social, de educación y psicología clínica y organizacional, que son las cuatro que están funcionando en este momento. Luego de la virtualidad y de estos años que se vivió de la pandemia, regresan entonces con un equipo nuevo y nuevas ideas de trabajo, más o menos en qué se basa este nuevo eje de trabajo en el que están trabajando, valga la redundancia, en conjunto con las nuevas autoridades que tiene la facultad de filosofía. Es aprovechar la experiencia, ¿no? Es como decir, estos dos años no es que fueron cero, hubo la experiencia de tener que acondicionarnos, acomodarnos a este proceso de aprendizaje a través de la virtualidad. Tal vez la tecnología no la teníamos tan introducida en nuestras clases presenciales, de pronto, ¿no? Y lo que estamos apuntando es a eso, ¿no? A que esto que aprendimos los docentes, sobre todo porque, bueno, los estudiantes son jóvenes y manejaban más la tecnología, los docentes aprovechar todo lo que tuvimos por obligación y por necesidad y por urgencia, aprender e introducirlo en nuestras mallas, ¿no? En nuestros rediseños porque justamente nos toca hacer modificaciones, adecuaciones en nuestras mallas curriculares y entonces esos ajustes nos permiten introducir materias donde ya vemos que la tecnología va a jugar un papel muy importante, ¿no? Tema importante también del regreso a clases y es que nuevamente vemos como hay caritas nuevas en la facultad, hay alumnos nuevos en la facultad y nuevamente se reaperturan ciertos ciclos que tal vez por la pandemia no se pudieron abrir durante la virtualidad. Así es, nosotros, por ejemplo, de nuestras cuatro carreras, tres carreras, no se abrió primer ciclo durante los dos años de la virtualidad, se abrieron los demás ciclos, la única que podríamos decir sobrevivió fue psicología clínica, pero con mucho asombro este año y ayudó muchísimo la feria de estudios que hizo la universidad, todo el trabajo conjunto que se hizo con los docentes que colaboraron muchísimo, contactando, haciendo difusión, hemos logrado abrir nuestro primer ciclo de nuestras cuatro carreras, que realmente viniendo de una situación pues obviamente económica difícil para todos en este retorno, pero lo hemos logrado. Entonces eso nos da como más fuerzas de seguir adelante y de seguir trabajando y como decía usted Caras Nuevas, tenemos dos años que llegaron y son cinco, yo digo cinco ciclos o cinco semestres de Caras Nuevas que tuvimos que acogerlos ahora, ¿no? Y entonces en eso estamos trabajando con la colaboración incondicional de los docentes que están ayudando con los estudiantes, la parte administrativa también como reubicándolos, porque para ellos todo era nuevo. Correcto. Entonces estamos trabajando en eso. Hablar también un poquito acerca de cada una de las carreras que conforman la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Por ahí usted ya nos mencionaba, cuatro carreras en esta ocasión se abrieron en el primer ciclo. Sí. Sí. Entonces, pues por ahí comenzar... Cada una, comentarle de cada una. Sí, por ejemplo la carrera de Psicología en este caso. Claro, Psicología tiene dos titulaciones, Psicología Clínica y Psicología Organizacional, ¿no? Psicología Organizacional, el ámbito laboral es más bien en las instituciones, en las empresas, donde ellos articulan o combinan el quehacer del trabajador dentro de la institución, pero está el psicólogo allí justamente para procurar capacitación o trabajar en temas de conciliar, por ejemplo, cuando hay algunos malentendidos, ¿no? dentro de las organizaciones. Esa carrera tiene... son cuatro años, son ocho semestres y la titulación es licenciado en Psicología Organizacional. De ahí la otra carrera que tenemos es Psicología Clínica. Esta más bien está enfocada al campo de la salud, de la salud mental, si podríamos decirlo así. Sí, esta carrera es la que más estudiantes tiene, es la que ha logrado como sostenerse aún con los tiempos no tan buenos. Ellos trabajan nueve semestres. Su campo del quehacer laboral es ejerciendo la psicología en la clínica, es decir, la atención a personas que tengan malestar, problemas a nivel emocional, a nivel de relaciones con los otros, y cómo esto les afecta, pues, en su ser, como ser humano, ¿no? Ellos realizan prácticas pre-profesionales, pero a lo largo de su carrera también realizan prácticas en instituciones, aplicando los conocimientos que van adquiriendo. Las áreas son, pueden ser las instituciones educativas, los hospitales, hospitales de salud, hospitales de salud mental, centros de rehabilitación, fundaciones, ONG, o sea, tienen un... Es bastante amplio. Es bastante amplio los lugares donde ellos realizan sus prácticas, que ya le digo, van comenzando, en la medida en que van aprendiendo, van aplicando sus conocimientos, ¿no? Lo importante de nuestra carrera de psicología clínica es que en Guayaquil es la única que ofrece esa titulación. Porque en otras universidades hay psicología, pero general, ¿no? En cambio, nuestros psicólogos se gradúan y pueden ejercer la clínica, la psicología clínica. O sea, no tienen que ir a, por decir, hacer una maestría en el ámbito de la clínica. Ellos directamente pueden ejercer la profesión de psicólogos clínicos, ¿no? La otra carrera que tenemos es la de educación. El trabajo es a nivel de la educación básica, ¿no? Lo que nosotros hablábamos en la forma antigua de llamar la escuela primaria, ¿no? Claro, la primaria. La primaria se están formando como docentes, ¿no? Ellos también tienen lugares de práctica, pero lo peculiar de esta carrera es que la universidad tiene una institución educativa básica donde ahí van los estudiantes a hacer sus prácticas, ¿no? Es como un privilegio tener un lugar propio para poder ir a realizar tus prácticas, ¿no? Sin duda alguna es un espacio donde ellos también tienen la oportunidad de desarrollarse en la vida profesional y magíster antes de que nos siga enamorando de la Facultad de Filosofía. Nos vamos a una breve pausa para seguir conociendo más acerca de las carreras que tiene esta prestigiosa facultad en la UCSG. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! Gracias. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria y nos quedaba pendiente entonces, magíster, seguir conociendo acerca de estas carreras que conforman la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Así es, antes de pasar a comunicación, lo último que quería comentarle era que dentro de la carrera de educación tenemos un plan de profesionalización docente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay muchos docentes que trabajan en escuelas, por ejemplo, y que tienen muchos años de experiencia pero que no han sacado su título. Entonces, tienen el conocimiento a través de la experiencia y este plan, ¿qué les ofrece? Una validación de conocimientos y a partir de esa homologación que se hace de las materias que ellos validan, terminan de estudiar una cantidad de materias, puede ser 10 o 20, dependiendo de su tiempo que tengan también en el ejercicio profesional y logran sacar su titulación, digamos. Ah, perfecto. Entonces, eso es algo muy bueno para aquellos docentes que a veces tienen hasta 15 años trabajando y no tienen su título y por eso no pueden ascender como de categoría o ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, finalmente, en la carrera de comunicación se están haciendo revisiones en su malla, en los contenidos de sus materias, enfocándola, como ya le había dicho en un inicio, hacia la tecnología, cambiando de género de contenidos que no sea solamente el periodismo, sino ampliarlos, responder a las demandas de estas nuevas formas de comunicación y abrir, que esto le permita para que a los egresados o graduados en esta carrera puedan incursionar en otros ámbitos, ¿no? en otros ámbitos laborales. Entonces, se está trabajando justamente ya en este semestre se hicieron algunos cambios para poder comenzar a introducir materias que tengan que ver con estas nuevas demandas dentro del ámbito del área de la comunicación social, ¿no? Siempre cuando existe un grupo de trabajo nuevo, el tratar de acoplarse entre ellos y tener nuevas ideas, tal vez puede costar un poco al principio, ¿cuál es tal vez la dinámica que usted como la autoridad máxima de la facultad ha tomado para que cada una de las ideas vaya canalizada a mejorar o a mantener tal vez esa mejora que se desea de la facultad? Le cuento que hacemos un buen equipo y hemos logrado una coherencia y a pesar de que usted podría oír carrera de educación, carrera de comunicación, de psicología y decir, bueno, cada una va por un lado, por el otro, pero en todo caso todos trabajamos con el ser humano y sobre todo trabajamos con la palabra del ser humano, con el discurso del ser humano y logramos, nos reunimos y yo creo que lo productivo es que nos escuchamos y opinamos, ¿no? El uno opina, no es que esto es mi carrera, nadie puede opinar, no, opinamos, mira, ¿por qué no haces lo de acá? Sería bueno esto, nos escuchamos, nos damos ideas y todos trabajamos en equipo. Sí, al principio fue un poco difícil porque es siempre el cambio de personas que estaban allí y venimos nuevas siempre los cambios producen al inicio un poco de resistencia, eso pasa en todos los espacios, en todos los lugares pero no, o sea, después todo se fue dando y como le decía hace un rato, hacemos un buen equipo y contamos también con la participación de los docentes y del personal administrativo y eso lo pudimos ver en la feria de estudios que tuvimos en el mes de abril o sea, participaron, los docentes que estaban de vacaciones ese día fueron a trabajar, a estar allí y eso da mucho, o sea, te da como mucho empuje, como muchas ganas de seguir adelante porque no te sientes solito, ¿no? Sino que vamos todos trabajando y a la par, no corriendo, o sea, vamos de a poco y yo creo que el que ya se hayan abierto todas las carreras primer ciclo ya hemos podido avanzar un poquito, ¿no? Tener un logro. Hay una pregunta que todo el mundo siempre se hace, más o menos usted ya la adelantaba, Magister y es que tienen en común las carreras que pertenecen a la Facultad de Filosofía. Sí, ya le digo, o sea, cada una va por su carril, como se dice pero tratando de encontrar qué es lo que nos logra unir es que tanto en la comunicación, como en la educación, como en la psicología cualquiera de las dos que sean, trabajamos directamente con el ser humano y trabajamos con la palabra del ser humano, con el discurso del ser humano escuchándolo y transmitiéndolo desde el lugar donde estamos yo le podría decir, o sea, la educación estamos no solo transmitiendo conocimientos sino que también estamos aprendiendo junto con el niño, el adulto o el adolescente a quien enseñamos en la psicología organizacional, como le decía hace un rato, se trabaja con los grupos más bien es con los grupos dentro de las organizaciones, pero se destaca mucho es el bienestar, ¿no? ¿verdad? del grupo, de ese empleado, de esa persona dentro de la institución y de la relación con los otros. Bueno, en la psicología clínica trabajamos escuchando al paciente y tratando de llegar a su malestar y buscar una salida y en la parte de la comunicación, que bueno, usted la debe saber más que yo ustedes llevan un mensaje, escuchar qué es lo que el otro necesita saber y qué es lo que el otro debe saber, cuánto debe saber, en qué momento decirlo, qué decir todos nos manejamos bajo esas mismas como parámetros, ¿no? cuándo decir, qué decir, cuánto, porque no estamos armando una pared o armando un puente sino que el que está del otro lado es un ser humano. Perfecto, Magíster, con esta información nos vamos a una breve pausa pero al regresar seguiremos conociendo más sobre la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCSG. No se despeguen. Gracias por ver el video. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Hay una pregunta que por ahí la tengo, Magíster, y yo me he preguntado, vamos a ver cómo sale, ¿no? Desde su experiencia, me contaban en el corte que lleva aproximadamente 35 años... No, 32, 32, ya le estaba sumando, 32 años en la facultad, ejerciendo también la docencia, desde su experiencia y ahora como máxima autoridad de la Facultad de Filosofía. ¿Cómo aplicar todo aquello que usted sabe dentro de su rama, que es la psicología, y por supuesto dentro de su experiencia en la docencia, ahora que está a la cabeza de la facultad? Bueno, el cargo de decana es un cargo que tiene un gran porcentaje de administrativo, ¿no? Que realmente es algo de lo que yo muy poco había hecho dentro de mis 32 años, porque realmente a mí lo que me gusta muchísimo es la docencia, ¿no? Bueno, aparte de la clínica, ¿no? Pero pienso que el haber tratado tantos años con estudiantes y de tan diversas singularidades, ¿ya? Eso es una gran escuela para poder entender y para poder escuchar y para poder darte cuenta de que a veces ciertas situaciones que se presentan no es contra uno, sino que son las circunstancias, son los momentos, y considero que eso es lo que nos permite y nos está permitiendo este trabajo, ¿no? Este trabajo en equipo, el ir funcionando, sobre todo el haber escuchado tantas demandas, quejas también de los estudiantes, todo lo que ellos quieren, todo lo que no quieren, y en poco yo cuando ya me pidió el rector que asumiera como decana y yo le comunicaba a ellos que ya no iba a ser docente de ellos, les decía, pero no, igual yo voy a estar allí y cualquier cosa que ustedes quieran, me escriben, me vienen a buscar y de hecho lo están haciendo, lo cumplieron, pero eso a mí me parece importante porque tú tienes que escuchar al otro, ¿qué es lo que el otro te dice para que si hay algo que mover, hay algo que modificar, hay algo que ajustar, hay que hacerlo, digamos, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con el trabajo todo este tiempo en la universidad, en la facultad. En este espacio también hay que sacar pecho acerca de las cosas buenas que tiene nuestra facultad, sin duda alguna es una facultad, y no es porque yo esté ahí, por supuesto, es una facultad que tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas buenas, cuando yo le hago la pregunta acerca de que qué hace a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación tan especial, ¿qué podría decirme? Bueno, eso podrían decirlo los estudiantes, cuando yo estudié, porque yo soy graduada de la Católica, no había ese edificio en el que usted está disfrutando ahora, estábamos todos en el edificio principal, pero es una facultad, diríamos, más allá de lo que en términos simbólicos, en términos de lo no tangible, que tú puedes decir, esto marca la diferencia, desde que tú te pones frente a la facultad, ya la sientes diferente, porque esa área verde que está adelante, que una anécdota, te cuento que el otro día yo vi un palito así clavado en la mitad del área verde, y yo pregunté, ¿y qué es eso? No, es que han venido a sembrar un árbol, un árbol, ¿y para qué nosotros queremos un árbol allí? No, ¿para qué de sombra? Nosotros no queremos sombra, no queremos árbol, saquen ese árbol de allí, no, no, esto es así, el área verde completamente sin nada encima, ¿no? Porque eso le da este aire de que tú estás ahí como relajado, este aire de informalidad, incluso, ya si te pones un poco más exigente, miras a los estudiantes y ves la diversidad de vestimenta, la diversidad de posturas, que no hay como una exigencia de tienes que venir así o tienen que venir... Entonces, eso va creando como desde lo visual, desde lo que tú entras, va creando como esta diferencia y esta también familiaridad entre, en el buen sentido de la palabra y con el respeto, porque no se falta el respeto, de la relación entre los estudiantes y los profesores. No sé, tú como estudiante te has dado cuenta que se los llama usualmente por el nombre a los profesores. Y casi todos se conocen. Y todos se conocen. Y no por eso, no hay, cada uno sabe, ese es el profesor, este es el alumno y no se cruza el límite, digamos, de la función de cada uno. Y eso está bien, ¿no? O sea, que eso te hace distinto y te abre como esa posibilidad de sentirte acogido, de sentirte apoyado, de que te escuchan, de que formas parte y que no estás como a un lado, sino que todos formamos un equipo. Justo en el primer bloque usted nos comentaba que la facultad cumple 60 años también este año y que esperan poder celebrarlo durante los meses que siguen del año. Aún hay todavía la mitad del año para celebrarlo. ¿Planes tal vez que se tengan en lo que resta del año o en lo que va del periodo estudiantil? Pensamos, esta celebración es un poco una propuesta que tenemos que consultarle, hacer un consenso, no para este semestre, sino para el próximo semestre. Y lo que no sé, ya le digo, es una propuesta, pero no queremos la clásica sesión solemne, sino que queremos que sea eventos que vengan propuestas de las diferentes carreras, pero ya estoy dañando la sorpresa, pero bueno. Es un adelanto. Un adelanto, que vengan de todas las carreras propuestas para eventos que se den a lo largo de un tiempo y terminar en una reunión, pero tal vez partiendo un poco por el estilo de los directores y un poco el estilo mío de que no somos mucho de lo solemne, para darle algo más donde haya una mayor participación de todos y no estemos unos acá y otros acá, sino todos participando. Entonces ahí va a haber mucho de recoger las ideas que tengan tanto docentes como estudiantes, como directivos, y por eso la hemos postergado, para poderla hacer con tiempo, como se dice, y dándole otra... Poder pulir los detalles que faltan. Exacto, y dándole otro tipo de celebración. Magíster, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un gusto poder conversar con usted. Gracias, Paula, a usted por habernos invitado y dado la oportunidad de contarles cómo es nuestra querida facultad. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn, continúe en la señal de su canal universitario. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.